¡Buenos días! ¡¿Qué?! ¡Buenos días! ¡Felicísimo, tío! ¡Pero que me está madrugada, Dios mío! ¡Bienvenida a Bogotá! ¡Buenos días, tío! ¡Nos vemos con todas en este día! ¡Con todas, con todas! ¡Hey! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Está frío, no? En el final del paraíso. Sí, parece muy frío. Sí, yo sé, pero sabroso. ¡Ah, bueno! Sí, si te he visto comer, ¡Ay, Dios mío! Chicos, estamos aquí. Miren, re míos. Saluden, 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 saluden. Allá está Grego, está Fabi. ¿Dónde está Katy? ¡Acá! La Katy bella. Y estamos aquí porque vamos a salir en un ratito, en vivo, en un nuevo día. Así que, quédense ahí, pendientes de un nuevo día por Telemundo porque, ya, en minuticos vamos a estar contando detalles. Cada vez se acerca más el estreno del final del paraíso. No se lo pueden perder. Vamos a salir en minutos. En segundos. ¿En dónde? En un nuevo día. Por Telemundo. ¡Carmen! ¡Hija! Ya, ya, les vamos a dar noticias en este momento. ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Conectados todos! 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 de lluvia por eso digo que por acá adiós